La playa La playa Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Tiburón, tiburón Tiburón, tiburón Tiburón a la vista Bañista Que un tiburón quiere agarrar, carmita buena para almorzar Y echaré río grande, oh qué gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estás bien Oh qué gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan genial, aquel día que tú te marchaste Me quedé solo y triste en el parque, esperando encontrar el motivo del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días, la semana nació y hace tres meses Y hoy me vuelvo a encontrar en tus brazos y me siento dichoso al tenerte Música Ya llegó el manisteru, ya llegó Ya llegó el manisteru, ya llegó Ya llegó el manisteru, ya llegó Ya se va el manisteru, ya se va Ya se va el manisteru, ya se va Cuando estás bien te alejas de mí Te sientes sola y siempre estoy ahí Es una guerra de tomar y dame Pues no me intereso que tiene ahí Oye baby no seas mala No me dejes con las ganas Se escucha en la calle que ya no me quieres Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Es puro, puro chantaje Es puro, puro chantaje Siempre está tu manera Yo te quiero aunque lo quieras Es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire No soy de ti ni de nadie Yo soy de mí en cuanto tú te mueves Movimiento sexy siempre me entretiene A ver manipulame con tus caderas No sé por qué me tienes en lista de espera Dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esa relación soy yo la que mando No pares, bola toda esa propaganda Papá que te digo que te come en el oído No vayas a merecer lo que no estás tocido Y como lo consigo atrás de ti Puliendo por ti Y me cae pa' mi bebé Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quiera Es puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie Eh, 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 eh De nadie Eh, 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 eh De nadie 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 De nadie Con cuerpo de egoísta Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje 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 Yo te quiero aunque no quiera Y esto es Palastín Banda Río Grande Eso Ando preocupado porque a mi negrita Algo le pasaba No sabía qué hacer Fue a ver a mi doctor Y entonces le expliqué Que cuando me acercaba Se ponía de espaldas No le daba bolillo Y a veces me decía Que estaba muy cansada Que no tenía ganas Se puso a pensar Y dijo mi amigo No te preocupes más Y aplica lo que digo Dele, dele nomás Con el garrote ¿Y qué le va a gustar? Dele, dele nomás Con el garrote ¿Y qué le va a gustar? Entonces yo le dije Mi querido doctor Yo soy un hombre bueno Me va a denunciar Que no tenga miedo Pero hágame caso Váyase tranquilo Esto va a pasar Cuando llegué a mi casa Ya había oscurecido Ella estaba acostada Entonces aproveché Me acerqué despacito Y le dije Que negra linda Y entonces le apliqué Lo que dijo el doctor Dele, dele nomás Con el garrote ¿Y qué le va a gustar? Dele, dele nomás Con el garrote ¿Y qué le va a gustar? Le di, le di nomás Con el garrote ¿Y qué le va a gustar? Le di, le di nomás Con el garrote ¿Y qué le va a gustar? Estaba muy contenta Y mientras yo le daba Decía cosas raras Y no recuerdo qué Y por el vecindario Se empezó a alborotar Salía hasta la puerta Y así que terminó Al otro día mi negra Estaba bien hermosa Le daba su besito Quería más garrote Por eso yo le digo Que a su mujercita Se encuentra desganada Y no lo miraría Dele, dele nomás Con el garrote ¿Y qué le va a gustar? Dele, dele nomás Con el garrote ¿Y qué le va a gustar? Le di, le di nomás Con el garrote ¿Y qué le gustó? Le di, le di nomás Con el garrote ¿Y qué le gustó? Dele, dele nomás Con el garrote y que le va a gustar Le di, le di nomas Con el garrote y bien que le gustó Le di, le di nomas Con el garrote y bien que le gustó Así como llegaste vas Bum, bum, bonita hora que te da por llorar Llórame esto, llora este dolor Dolores vienen y van pero no el amor Te tienes encima de mi vida Bum, bum, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecerá Crecerán las mentiras que me das Y algo que si me supiste dar Dame la cabeza que ya está hincha Hincha del planeta, hincha del sol Suéltame la rienda que aquí me largo yo Y el teléfono no es ring-ring Y mi corazón no da ton-ton Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bum, 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 bum Y el teléfono no es ring-ring Y mi corazón no da ton-ton Y mis pasos no tienen son-son Ya no eres mi bum, 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 bum Ya no eres mi bum, 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 bum Ya no eres mi bum, 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 bum Te vienes encima de mi vida, bombo, bonita manera de llegar Llegarás a ver tu boca crecer, crecerán las mentiras que me das Y algo que si me supiste dar, dame la cabeza que ya está hincha Hicha del planeta, hicha de sol, suéltame la rienda que aquí me la voy Y el teléfono no hay ring ring, y mi corazón no da ton ton Y mis brazos no tienen son son, ya no eres mi bombo, bombo Y el teléfono no hay ring ring, y mi corazón no da ton ton Y mis brazos no tienen son son, ya no eres mi bombo, bombo Ya no eres mi bombo, bombo Ya no eres mi bombo Y el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton Y mis brazos no tienen son son, ya no eres mi bongon bongon Y el teléfono no es ring ring, y mi corazón no da ton ton Y mis brazos no tienen son son, ya no eres mi bongon bongon Ya no eres mi bombón 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 El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, mami ser tan horroroso Mami yo te quiero, si no estás como el vuelo Al ritmo río, grande, el corazón no te quiero Mira que te quiero, sin ti me desespero Las cosas siempre, todo el tiempo crece desde cero Mira, soy el oso y te quiero abrazar Te miro bailando y me haces sudar Tienes un movimiento que me hace suspirar Y sientes calofríos al momento de mirar, mirar, mirar El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, mami ser tan horroroso Mami yo te quiero, si no estás como el vuelo Al ritmo río, grande, el corazón no te quiero Mira que te quiero, sin ti me desespero Las cosas siempre, todo el tiempo crece desde cero Mira, soy el oso y te quiero abrazar Te miro bailando y me haces sudar Tienes un movimiento que me hace suspirar Y sientes calofríos al momento de mirar, mirar, mirar El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, mami ser tan horroroso El hombre es como el oso, mientras más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, que tú seas tan horroroso El hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso Por eso a mí no me importa, por eso a mí no me importa Por eso a mí no me importa, que tú seas tan horroroso De veras que no, de veras que no, de veras que no Y nuevamente, para todos ustedes, con ritmo y sabor ¡Banda! ¡Riño, grande! ¡Ce! ¡Banda! ¡Riño, grande! Y para hacer ambiente, gozando con la gente Escoge tu pareja, y a gozar en grande Con este ritmo nuevo, gira Río Grande Moviendo la cadera, un paso pa' delante Nos damos media vuelta, un paso para atrás Echamos un rinquito y otra media vuelta Moviendo la cadera, vamos a gozar Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba, vamos a gozar en grande Y para hacer ambiente, gozando con la gente Escoge tu pareja, y a gozar en grande Con este ritmo nuevo, gira Río Grande Moviendo la cadera, un paso pa' delante Nos damos media vuelta, un paso para atrás Echamos un rinquito y otra media vuelta Moviendo la cadera, vamos a gozar Y presentando la trompeta Y presentando la trompeta Que se quede el infinito sin estrellas Que pierda el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el canela de su piel se queda igual Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Si perdiera el arco iris, su belleza Y las flores, su perfume y su color No sería tan inmensa mi tristeza Como aquella de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Esta canción es para mi gente Mi gente Mi gente Sufro, siendo frío, lloro, callo, grido Ojos negros, lloro, lloro, callo, grido Si yo, me trajo de sol a sol Si ser honesto es mi religión Yo no necesito que me digan ¿Qué es lo que puedo hacer o no que yo? Si yo vine de esta tierra Fue porque había escuchado la promesa Que aquí estaría la manera para poder vivir ¡Suscríbete! 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 Río, 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 río Que no me queden, que no me queden Que digan que por el sudor Que no me queden, que a mi también Me vale lo mismo que a usted Que sepan que yo soy de aquí Como no es cualquiera Es una pena, las injusticias Las pobrezas de mi gente Sucro, ciego, río, lloro, callo, río Que no me queden Sucro, ciego, río, lloro, callo, río Que no me queden Sucro, ciego, río, lloro, callo, río Que no me queden Sufrí por una gente que se inferia de vivir Me muero por mi pata, todo el mundo es de sufrir Arriba mi gente, del pasado y del presente Pasado, celado, si no se queden Callado, callado, callado ¿Por qué no me queden? Sucro, ciego, río, lloro, callo, río ¿Por qué no me queden? Sucro, ciego, río, lloro, callo, río ¿Por qué no me queden? Sucro, ciego, río, lloro, callo, río ¿Por qué no me queden? Sucro, ciego, río, lloro, callo, río Es el porvigente morena que lo canto yo Es por mi gente morena que lo canto yo Música Música Sí, 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 yo quiero papo, papo Música 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 Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste no hago más nada que extrañarte corazón Tengo heladas en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo heladas en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, de tu abrigo en las noches de frío Tengo heladas en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Música 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 Tengo heladas en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo heladas en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, de tu abrigo en las noches de frío Tengo heladas en pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo escuchas en el agarro y se ponen a bailar Lo que tienes es tu sagazo, no tienes que pensar Y tus amigos ya lo escuchan, todos van a disfrutar Tú lo mueves para frente Y lo mueves para atrás Tú lo mueves para frente Y lo mueves para atrás Tú lo mueves para enfrente Y lo mueves para atrás Las tres manos para un lado, las tres manos para atrás Tú ya lo estás sintiendo, este río sabroso Pues agarra a tu pareja y ya ponte a gozar Baila, 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 baila Goza, 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 goza Mueve, 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 mueve Siente, 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 siente Y vámonos bailando Con la banda Río Grande Si tú bailas ese ritmo cuando sales a pasear Y lo escuchas en la radio y se pone a bailar Lo que tienes es tu sagazo, no tienes que pensar Y tus amigos ya lo escuchan, todos van a disfrutar Tú lo mueves para frente Y lo mueves para atrás Tú lo mueves para enfrente Y lo mueves para atrás Tú lo mueves para enfrente Y lo mueves para atrás Las tres manos para un lado, las tres manos para atrás Tú ya lo estás sintiendo Este ritmo sabroso Pues agarra a tu pareja y la ponte a gozar Baila, 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 baila Goza, 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 goza Mueve, 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 mueve Siente, 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 siente Música Ya sé que ahora ya todo lo que fue, el tiempo lo dejó atrás Sé que no regresarás, lo que nos pasó, lo repetirás jamás Mil años no me alcanzarás, para borrarte de mi vida Y ahora estoy aquí, queriendo competir, los campos en ciudad Mezclando el cielo con el mar Sé que te dejé escapar, sé que te perdí, y nada podrá ser igual Mil años pueden alcanzar, para que pueda perdonar Estoy aquí, queriendo te, ahogándome entre puertas y cuadras Entre puertas y cuadras y cuadras y cuadras, no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome un pie por la cara mía Está mucho para ti, hay que, nada le puedo yo hacer Las cartas que escribí, nunca las sentí, no querrás saber de mí No puedo entender, no lo que entiéndome un pie por la cara mía No puedo entender, no lo que entiéndome un pie por la cara mía Estoy en lo que entiéndome, no lo que entiéndome, no lo que entiéndome un pie por la cara mía Está mucho para ti, hay que, si aún piensas algo en mí Sabes que sigo esperándote Estoy aquí, queriéndote, ahogándome entre puertas y cuadras Entre puertas y cuadras y cuadras, no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome un pie por la cara mía Está mucho para ti, hay que, queriéndote, ahogándome entre puertas y cuadras Entre puertas y cuadras, no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome un pie por la cara mía Está mucho para ti, hay que, queriéndote, ahogándome entre puertas y cuadras Entre puertas y cuadras, no puedo comprender Estoy en lo que entiéndome, cambiándome un pie por la cara mía Está mucho para ti, hay que, queriéndote Cuando yo te conocí, me enamoré Será tus ojos, tu sonrisa, no lo sé Y me miraste, sonreíste, me eché bien Me siento emocionado y muy contento No, no lo sé Si tú estás sintiendo lo que siento No, no lo sé Si sientes tú lo mismo déjame saber Quiero ser, quiero ser Tu eterno amor, entiéndeme Quiero ser, por el que soñaste en las noches de caber Demostrarte lo que es amor Yo te quiero para siempre, para siempre Tú y yo Y échale el sabor Río Grande No, no lo sé Si tú estás sintiendo lo que siento No, no lo sé Quiero ser, si sientes tú lo mismo déjame saber Quiero ser, tu eterno amor, entiéndeme Quiero ser, por el que soñaste en las noches de caber Mostrarte lo que es amor Yo te quiero para siempre, para siempre Tú y yo Quiero ser, tu eterno amor, entiéndeme Quiero ser, por el que soñaste en las noches de caber Demostrarte lo que es amor Yo te quiero para siempre, para siempre Quiero ser, tú y yo La reina de la noche La diosa del voodoo Yo no podré salvarme Podrá salvarte tú La tela de la araña La uña del dragón Te lleva a los infiernos Ella es tu adicción Te meta y te desnuda Y te dejas con su baile demencial Y cierras los ojitos Y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Ella que espera Vive la vida loca Y te dolerá Si de verdad te toca Ella es tu vida Vive la vida loca Ella es tu vida Vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Se fue a New York City, a la torre de un hotel Se ha robado la cartera, se ha llevado hasta tu piel Por eso yo bebía de tu copa de licor Por eso te besaba con arjón y con sabor Ese beso de calor Ella te será, vive la vida loca Si te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu vida, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca, vive la vida loca Te besa y te desnuda con su baile demencial Y cierras los ojitos y te dejas arrastrar Y te dejas arrastrar Ella te será, vive la vida loca Y te dolerá, si de verdad te toca Ella es tu vida, vive la vida loca Ella te dirá, vive la vida loca Vive la vida loca Vive la vida loca Y te dolerá, 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 vive la vida loca Vuela un, vuelo un gloria A la cachi-cachi borra, borra A la cachi-cachi borra, borra A la gachi, gachi, borra, borra A la gachi, gachi, borra, borra Pin, bon, borra Pin, bon, borra Politécnico Politécnico ¡Gloria! 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 A la gachi, gachi, borra, borra Pin, bon, borra Pin, bon, borra Politécnico Politécnico ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 Mis ojos extrañan tu mirada y tu piel de azúcar en mis manos Te vuelves a nadar Es inevitable la nostalgia me duermen los días a tu lado y no me asigno a perderte De brazos cruzados Todo el tiempo transcurrido Te lastima íntimamente Y pensar en tu regreso Me resulta insuficiente Para mí no hay nada eterno Y quisiera estar contigo Nada más de por salvarme Y creer que sigo vivo Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Tus mieles de azúcar en mis manos Se vuelven a la hora Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu bajón Y no me recibo De brazos cruzados Mis manos no pueden olvidarte Mis ojos extrañan tu mirada Y tu piel de azúcar en mis manos No me vuelven a la hora Es inevitable la nostalgia Me duelen los días a tu lado Y no me recibo A perderte de brazos cruzados La, 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 la Si tú te vas, ya no podré vivir Y ya sin ti, no volvería a sonreír ¿Qué puedo hacer, amor, si no estás tú? Ya lo sé, que vivo de tu amor Y ya sin ti, me dolería el corazón ¿Qué puedo hacer, amor, si no estás tú? Ya aquí estoy, lamentando tu amor, eres la ilusión Me nací, no regresas a mí, perderé por ti Si tú te vas, ya no podré vivir Y ya sin ti, no volvería a ser feliz ¿Qué puedo hacer, amor, si no estás tú? ¿Qué puedo hacer, amor, si no estás tú? Si tú te vas, ya no podré vivir Y yo sin ti, no volvería a ser feliz Te puedo hacer, amor, si no estás tú 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 Daxi, libre, 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 y nos vamos con la banda Un, dos, tres, cuatro Amor, si no estás tú ¡Gracias! 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 Vamos para ti, vamos a gozar Con este ritmo nuevo, vamos ya Un paso para adelante y otro para atrás Arriba todo mundo, vamos a gozar Con el ritmo de banda, vamos a bailar No te quedes sentado, párate a bailar Agarra a su pareja que vas a disfrutar Todos en la pista, no paren de bailar Un brinco para al lado y otro para atrás Acérquense muchachos, vénganse pa' acá Por la banda Río Grande Un ratito con Mónica por allá Un ratito con Erika por acá Un ratito con Elvira, ¿qué más da? Un ratito con Rita pa' gozar Un ratito con Sandra, ven pa' acá Un ratito con Mari, vamos ya Un ratito con Jessica, eso sí Un ratito con Codas para mí ¡Eso vamos! ¡Eso es! Mambo 5 ¡Pagozar! ¡Eso! ¡Así! Jump up and down And move it all around Shake your hand to the sound Put your hand on the ground Take one step left And one step right One to the front And one to the side Clap your hands once And clap your hands twice And if it looks like this Then you're doing it right Un ratito con Mónica por allá Un ratito con Erika por acá Un ratito con Elvira, ¿qué más da? Un ratito con Rita pa' gozar Un ratito con Sandra, ven pa' acá Un ratito con Mari, vamos ya Un ratito con Jessica, eso sí Un ratito con Codas para mí ¡Eso! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso es trompeta! ¡Eso! ¡Eso! Un ratito con Mónica por allá Un ratito con Erika por acá Un ratito con Elvira, ¿qué más da? Un ratito con Rita pa' gozar Un ratito con Sandra, ven pa' acá Un ratito con Mari, vamos ya Un ratito con Jessica, eso sí Un ratito con Codas para mí Un ratito con Codas para mí Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte el corazón Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, que te abrigo las noches de frío Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró Desde que me dejaste, no hago más nada que extrañarte el corazón Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, que te abrigo las noches de frío Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte por siempre conmigo, que te abrigo las noches de frío Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Tengo helados a pedazos, ya no aguanto esta pena Gracias por ver el video.